Hola, me llamo Yolanda y estoy en la Escuela de Hostelería de Salamanca y he presentado como tapa un pastel de coliflor. Empezamos poniendo un poquito como base de tapenade, que está hecho con olivas, aceite y con anchoas de GM. Luego ponemos una lágrima de crema de pimiento, que la he hecho con pimiento, cebolla y nata. Ponemos una lágrima y luego procedemos a emplatar lo que es la tarta de coliflor, partiéndola por la mitad ya que lleva mermelada por el centro. Entonces la partimos y colocamos. Esta es mi tapa y espero que os guste. ¡Gracias!